En la sede del Sanjón de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE, se llevó a cabo el acto por el Día de la Ingeniería Forestal. El doctor Juan Carlos Merina, decano de la Facultad de Ciencias Forestales, en su discurso resaltó la importancia de la ingeniería forestal en la región y el compromiso de la facultad con la formación de profesionales de excelencia que están trabajando a nivel nacional e internacional. Finalmente, se desarrolló una mesa panel denominada Gestión de los Bosques en la Región Chaqueña, integrada por representantes de INTA, Tartagal, del Colegio de Graduados en Ciencias Forestales y de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE.